Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Iñaki Allende. Los que conocéis el canal sabéis que soy el director de EstrategiaYPersonas.com. Para los que todavía no nos conocíais y este es el primer vídeo que veis de nuestro canal, os recomendamos que os suscribáis. En nuestro canal publicamos vídeos para que mejores tus competencias personales y tus habilidades como manager de equipos. Hoy os traemos un vídeo especial, un vídeo en el que hemos seleccionado 10 preguntas de especial importancia para todas aquellas personas que de una o de otra manera trabajáis en recursos humanos, gestión del talento o dirigiendo equipos de personas. No sé si en todas las empresas, pero es cierto que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para poder dar una explicación cuando nos la solicitan. Sin duda y aunque no sea lo único, la remuneración sigue siendo una variable motivacional muy importante. Los sistemas de remuneración dentro de las organizaciones tienen que ser evidentemente equitativos, tienen que ser también competitivos con los salarios que hay en la misma industria, en el exterior de la empresa y también tiene que ser manejable, tiene que ser administrativamente sostenible. Si os digo la verdad, mi experiencia es que lo más importante de los tres aspectos, aunque los tres son muy importantes, es que sea un sistema de remuneración equitativo. ¿Qué significa un sistema de remuneración equitativo? Pues significa que personas que están contribuyendo de la misma manera al progreso de la organización tienen el mismo salario. Por supuesto que eso es difícil de estimar, depende de aspectos tales como el nivel de responsabilidad, el número de personas que dirigen, la especificidad de su misión técnica. Pero en cualquier caso tenéis que buscar sistemas que aseguren esa equidad. Las personas pueden soportar cobrar un poco menos que personas de su profesión en niveles de responsabilidad similares en otras empresas, pero lo que lleva muy mal es que si su compañero de al lado está contribuyendo de la misma manera o menos, ellos vayan a cobrar menos. Si tenéis interés podemos hacer un monográfico sobre este tema, donde os explicaré aquellas bases fundamentales que cualquier sistema de retribución debe respetar. Bien, pues es complicado. Muchas veces no estás seguro si lo que te están diciendo es cierto o no, o sin ser falso te están fantaseando o exagerando algún aspecto de su desarrollo profesional. Hay aspectos del currículum que te pueden ayudar, por ejemplo, cuando preguntas por los cambios de una fase profesional a otra y la persona de manera convincente te explica el por qué, qué motivaciones perseguía con ese cambio profesional o cuáles fueron las circunstancias en las que se dio. Pero fundamentalmente si te tuviera que hacer una recomendación profesional te recomendaría lo que te contaba en este vídeo acerca de las entrevistas de incidentes críticos. Las entrevistas de incidentes críticos o entrevistas por competencias son entrevistas con una técnica fantástica que más o menos te va a ayudar a saber si la persona se está centrando en hechos, te está contando realidades o está fantaseando. También en este otro documento que te vamos a dejar en la descripción te dábamos algunas pistas para saber en una entrevista de incidentes críticos si la persona pudiera no estar contándote del todo la verdad. Hay una serie de televisión que se llama Lie to me, Miénteme, que te cuenta de manera lúdica algunos trucos que puedes tener en la comunicación verbal y no verbal para poder saber si la otra persona de alguna manera no te está diciendo todo lo que está pensando. Hay ciertos aspectos que si eres bueno o buena observando puedes leer fundamentalmente se deben a aspectos de la comunicación verbal o no verbal en los que de repente la otra persona cambia su patrón de actuación. Hay un enfoque que te ayuda a recorrer junto con el empleado aquellos digamos momentos especialmente importantes o etapas dentro de su carrera profesional dentro de la empresa. Es el enfoque de la experiencia del empleado. Se puede dividir en etapas tales como la integración, el desarrollo profesional esperado, el momento en el cual se gestiona su desempeño, la movilidad interna o también llamada si es vertical promoción, en los que si en general su manager, el área de gestión de personas y la dirección o la empresa en general actúa de una manera determinada, posiblemente estará maximizando su rendimiento y su también motivación por seguir trabajando y asumir retos dentro de la organización. Es un tema ciertamente complejo y que técnicamente os puede llevar bastante tiempo sembrar para que las personas dentro de vuestra organización estén deseando acceder y asistir o participar si son cursos online en aquellos programas que habéis preparado para ellos. Fundamentalmente yo os voy a dar tres consejos. Lo primero, que realmente sean aspectos que vayan a trabajar de forma práctica, que cubran aquellas necesidades que les va a permitir a ellos resolver sus retos en el día a día y también mejorar su potencial de acuerdo al sistema de movilidad dentro de la organización. En segundo lugar, yo siempre recomiendo a las organizaciones que los programas de formación estén de alguna manera personalizados o que tengan vías de seguimiento a través de mentores internos, coach externos, los propios jefes u otros formadores internos que les puedan acompañar para implantar, para hacer realidad aquellos objetivos que personalmente se están trazando para que todo lo que han aprendido en los programas de formación los puedan llevar a cabo en su puesto de trabajo. Y en tercer lugar, simplemente por la propia experiencia de participar. Porque el contacto con otros compañeros, con el formador, porque las sesiones son divertidas, son amenas, son prácticas, todo ello va a formar una buena imagen de los programas de formación que se transmita a través del boca a boca de unos compañeros a otros. Y de esa manera, en un tiempo, muy posiblemente, la imagen del área que estáis trabajando en ello sea excelente y las personas estén deseando participar en la mayor parte de los programas que generéis. Bueno, si algunos temas de los de antes eran complejos, este ya no digamos. Fundamentalmente, el hecho de que el conocimiento de las personas que se puedan ir porque se van a otra organización, o porque se retiran, o porque en un momento determinado de su etapa profesional van a estar de baja. Todo ello depende de la cultura corporativa. Si nosotros hemos creado una cultura corporativa de compartir, de ayudar al compañero, porque eso es lo que va a regir la forma de dirigir los equipos y lo vamos a tener en cuenta de cara a si, por ejemplo, una persona promociona o no dentro de la organización. Todo ello va a hacer que al final las personas estén deseosas de compartir. Cuando lo que valoramos o premiamos es lo contrario, por muchas otras cosas que hagamos, esa cultura va a impedir que el conocimiento salga de la persona y pase al equipo, al área o a la organización. En cualquier caso, yo me fijaría fundamentalmente en tres ejes. El primero, la manera de dirigir a los equipos y tiene también en cuenta competencias tales como compartir el conocimiento, ayudar a los demás. En segundo lugar, si tenemos una política activa de desarrollo, de búsqueda del conocimiento y de innovación. Y en tercer lugar, si existe movilidad interna suficiente, si por ejemplo valoramos a candidatos internos frente a candidatos externos. Y eso al final las personas van a entender que si ayudan a la organización, se ayudan a sí mismos. Y por lo tanto, el efecto de segunda parte va a ser precisamente ayudar a la organización compartiendo todo el conocimiento que ellos mismos tienen. Gracias. 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 Gracias.